Este 9 de febrero, Mario Vargas Llosa sumará un nuevo galardón a su largo historial de logros. El Nobel de Literatura será el primer peruano en ingresar a la Academia Francesa. Se trata de una institución fundada cuatro siglos atrás por el Cardenal Richelieu, inmortalizado en la saga de los Tres Mosqueteros, para velar por el correcto uso de la lengua franca. En la actualidad, la Academia Francesa cuenta con 40 miembros, dentro de los cuales Mario Vargas Llosa ocupará el Haciendo Número 18 del Consejo. El autor de conversación en la catedral ingresa así al selectísimo grupo de guardianes de la lengua francesa, entre quienes encontramos a Voltaire, Montesquieu, Víctor Hugo y Luis Pasteur. Se trata del primer académico en ser admitido que jamás escribió en francés de manera directa. Y no solo eso, para lograr su asiento, Vargas Llosa rompe la regla tradicional que estipula que los miembros deben ser menores a los 75 años, edad que el Nobel sobrepasa por una década. Es así que Mario Vargas Llosa se convertirá desde esta semana en uno de los inmortales, título que se inspira en el lema de la institución, a la inmortalidad. París es un mito para todos los latinoamericanos, especialmente para los escribores. La literatura francesa ha tenido mucha influencia en mi, en mi personal, especialmente. Yo creo que mi interés para París, para la Francia, a comenzar cuando yo estaba en la escuela, cuando yo leí a Dumas, por ejemplo, un autor que me gustó mucho, que me gustó. Acompañando el hilo de Twitter de varias fotos, el hijo del nuevo inmortal cuenta que Mario Vargas Llosa fue recibido de pie por todos los miembros, con un comentario de la secretaria perpetua, quien le dijo, la próxima vez que sus cofrades se pongan de pie por usted, será en el día de su muerte. Se cierra así un círculo, que empezó cuando Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros, mientras recorría pensativo las calles de París. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!